El miércoles 15 de marzo en el Hotel del Sur se realizará una mini expo turismo privada con la participación de 20 emprendimientos con los que trabaja la Oficina de Promoción Turística de Pérez Ceredón, que está trabajando en capacitación, formalización y publicidad de la campaña Venía Pérez. Esto se hará con el objetivo de dar a conocer al ministro de Turismo, William Rodríguez López, quien estará en la actividad con diferentes funcionarios del ICT. El fin es presentar los esfuerzos que viene haciendo la municipalidad para impulsar el desarrollo turístico. Además, un día previo, es decir, el martes 14 de marzo, en las aulas que se tienen en este hotel se realizará un curso de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, dirigido a 100 personas ligadas a la actividad turística del cantón. Para ello se tendrán tres expertos en protocolos de atención de emergencias, equipos, maniquíes, apósitos y otros, lo cual también se hace en coordinación con el Instituto Costalicense de Turismo. Y se está en conversaciones para que se pueda impartir un segundo servicio durante el año, debido al interés entre los guías sobre este tema. Y además de eso, la Cámara ayer nos anunció que nos van a dar otro grupo de 100 para que nosotros podamos sacar unos 200 este año. Hay mucha necesidad, o sea, la apertura de este grupo significó llamadas impresionantes a la Oficina de Gestión Turística. Entonces, estamos buscando también otro curso. Y además de eso, vamos a tener una encerroncita con el ministro. El ministro viene a conversar, viene a hablar con estos guías turísticos y viene a conversar con nosotros. Nosotros vamos a tener una encerroncita para hablar de algunos planes de esa campaña Venía Pérez. Y además, recordemos que él viene a que planifiquemos la visita de los 15 operadores turísticos europeos y norteamericanos que vienen a recorrer por 10 días el cantón, cómo nos estamos organizando, vienen a conversar ese tema. También nuestra participación en la gran feria turística internacional de turismo rural en San José, que nosotros vamos a participar todos esos temas. Esas son parte de las acciones que se están concretando en la Oficina de Promoción Turística del Cantón.